¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y los invito a mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Está muy en boga, muy en boca de todos, un tema que es este tema de coach, de coacheo. En todas partes aparecen coach, coach para esto, coach para esta otra cosa y siempre me están convocando tanto por redes sociales como por medios impresos a participar en un curso de coacheo. Y yo entiendo que el coacheo sea una buena idea como un asunto de autoayuda, como un asunto de aclaración de ideas, como un asunto que nos ayude a entender mejor el medio en que vivimos y de alguna manera nos estimule a trabajar o a hacer de otra manera. Pero un coach verdadero no es eso. Yo quiero decirle a usted que el coach es una persona muy preparada. Un coach no es un asesor, no es un consultor, no es un terapeuta, no es un maestro. Pero un coach es alguien que va a estar con usted, nada más con usted personalmente, escuchándolo, atendiéndolo, casi como si fuera una terapia, pero no es una terapia. Porque el coach tiene como preparación la semiótica o semiología. El coach le va a ayudar a usted a entender qué significan los símbolos que usted tiene siempre en mente para que usted pueda alcanzarlos, superarlos o modificarlos. El coach lo va a estar escuchando. Y si usted le dice que su idea del éxito es tener una casa muy grande, el coach tendrá que analizar eso que está usted diciendo y entender qué representa realmente una casa muy grande para usted. Para usted, porque eso del coacheo es personal, es de uno a otro, nada más. Cuando el coach logra descifrar exactamente qué hay detrás de una casa grande, usted va a poder entender mejor su función en esta vida. Porque a lo mejor usted tiene la idea de una casa muy grande, porque así le hicieron creer cuando era niño que una casa muy grande era la ideal. Cuando a lo mejor un piso de 250 metros es mucho más práctico que una casa muy grande. Y además, pues igual también es caro, tampoco es muy barato. Y puede darle a usted un tipo de vida mucho mejor, dadas las condiciones actuales. Todo esto es lo que un coach le va a ayudar. Esto fue un ejemplo muy sencillo. Pero un coach le va a ayudar a que usted consiga sus metas a través de descifrar toda la simbología que usted tiene guardada en su mente. Porque uno actúa conforme a esa simbología, conforme a unos recuerdos, conforme a unas ideas que están preconcebidas y que nos sirven para concebir nuevas ideas, pero están basadas en estos puntos anteriores. Y el coach lo que va a hacer es descifrarlos, desmenuzarlos, apartar lo que puede servir de lo que no puede servir y darle a usted las herramientas para que consiga usted sus objetivos de una manera más clara y más fácil. Eso es un coacheo. Un coach es personal, es de uno a uno y es nada más para usted. Porque el coacheo de usted no se parece al coacheo de alguien más, es solamente suyo. No confunda, por favor, entonces, estas invitaciones que nos hacen los medios para asistir a un curso de coacheo, a un coaching. Sí sirven, sí funcionan. Si le interesa, acuda, asista, porque de alguna manera le va a servir de algo. Pero sí le aclaro una cosa, no es un coacheo. Eso no es un coach. Eso es una conferencia prácticamente de autoayuda. Acuda a ellos porque le van a servir, pero si le interesa un coacheo, tiene que buscar a un coach calificado, verdaderamente calificado, contratarlo y estar con él en muchas entrevistas para poder dilucidar lo que hay en la mente de usted y que para que usted pueda lograr sus objetivos con la rapidez y con el éxito que usted pretende. Eso es todo por hoy, amigos. Les doy gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias. Gracias.